Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a hacer, miren, este bonito portapapel que lo podemos usar para decorar nuestra cocina o también si queremos, por aquí por la parte de abajo podemos sacar lo que es la hoja de papel. Para comenzar con los materiales, lo que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor. También estaremos usando un ganchillo o aguja para tejer, en mi caso estaré usando uno de acero de 2.10 milímetros pero pueden usar uno de 3 o hasta 4 milímetros también de acero y también estaremos usando unas tijeras. Para comenzar vamos a hacer un nudo y vamos a levantar 75 cadenas. 1, 2, 3 y así hasta que tengamos 75. Una vez tengamos 75 cadenas, yo les voy a estar mostrando con una pequeña, vamos a hacer lazada, vamos a contar 1, 2, 3 y en la cuarta cadena ahí vamos a hacer un punto alto. sacamos, una vez y cerramos, lazada, pasamos al siguiente, sacamos y cerramos. Contando las cadenas ya tenemos los 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer una cadenita de separación, lazada, en la base nos saltamos 1 y en el siguiente hacemos un punto alto. Nos va a quedar esa ventanita, hacemos otra cadenita, saltamos 1 en la base y en el siguiente otro punto alto. Para que nos queden así 2 de estos cuadritos o ventanas. Ahora vamos a hacer lazada, ya no hacemos cadena de separación, continuamos en el siguiente, hacemos 1 y en el que le sigue hacemos otro. Y nos irá quedando algo así, 3 puntos altos separados por una cadena, un punto solo, una cadena y otros 3 puntos. Así hasta llegar al final, cuando lleguemos al final nos habrá quedado algo así. Ahora vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas, giramos el tejido y vamos a repetir los mismos 3 puntos, punto sobre punto. Aquí ya tenemos el primero que es las cadenas, ahora vamos a hacer un segundo punto, lazada y repetimos el tercer punto. Aquí nos quedaron los mismos 3 puntos, ahora hacemos la cadenita de separación, hacemos el punto encima del punto que está solo. Volvemos a hacer una cadenita de separación, hacemos los 3 puntos y así hasta que lleguemos al final. Esto lo vamos a estar repitiendo hasta que tengamos el grueso del rollo del papel. Una vez lleguemos al final, miren, así nos habrá quedado. En mi caso yo le puse 25 líneas, pero si ustedes compran un rollo de papel más grueso, miren más o menos de qué grueso es este. Si ustedes lo compran más grueso lo pueden hacer un poquito más grande. Una vez lleguemos aquí, vamos a hacer el nudo y vamos a cortar el hilo para cambiar de color. Una vez ya lo tengamos así amarrado aquí en la esquina donde terminamos, vamos a poner el siguiente color para comenzar a hacer el borde. Ustedes lo pueden regresarse si quieren, o primero vamos a hacer este lado ya que estamos aquí. Yo le voy a poner este color rosado más fuerte porque pienso decorarlo con una rosa en ese color. Si ustedes van a poner otro color, le pueden hacer el borde diferente. Una vez lleguemos aquí, vamos a levantar una, dos cadenitas, vamos a hacer lazada y ahí donde está este espacio grande, vamos a hacer, miren, un punto alto, dos puntos altos y contando la cadenita serían tres. Ahora vamos a hacer una cadenita de separación y ahí mismo vamos a hacer otros tres puntos altos. Ahí tenemos el primero, vamos a hacer otros dos. Así nos habrá quedado, miren, el primero. Ahora nos vamos a pasar a la segundo espacio, miren, aquí vamos a hacer solamente un punto bajo. Así, lazada y nos pasamos al siguiente y repetimos el abanico de tres puntos altos separados por una cadena y tres puntos altos. Y esto lo vamos a hacer hasta el final. Una vez lleguemos al final, miren, así nos quedó el primer lado. Ya que estemos aquí, ahora vamos a comenzar lo que sería la parte de arriba. En este punto, aquí vamos a hacer el punto bajo. Lazada y donde está el punto solo, ahí vamos a hacer el abanico de tres puntos altos separados por una cadena y tres puntos altos más. Así nos habrá quedado. Ahora vamos a hacer el punto bajo en el centro de estos tres puntos. En esa cadenita que está ahí encima, ahí vamos a hacer el punto bajo. Nos quedará así, lazada y en el punto que está solo vamos a hacer el abanico. Esto lo vamos a hacer hasta el final. Una vez lleguen aquí a la esquina, van a hacer en este punto, donde hay tres en el segundo, ahí van a hacer el punto bajo. Y aquí, donde empiezan las cadenas de los lados, ahí van a hacer el abanico. Para que les quede en la misma esquina. Ahí van a hacer los tres puntos separados por la cadena. Y de ahí, pues ya viene el segundo lado, donde están los espacios grandes. Ahí va a ir en uno un punto bajo, en el otro un abanico, un punto bajo. Y así vamos a hacer hasta terminar todo completo el paño. Una vez lleguemos aquí al final, vamos a unir con punto deslizado aquí en la última cadena. Y ya quedaría terminado. Pero no vamos a cortar el hilo, porque ahora vamos a doblar esto de la siguiente manera. Lo vamos a doblar a la mitad y vamos a juntar estos dos abanicos. Y los vamos a cerrar con punto deslizado hasta esta esquina. Y lo mismo vamos a hacer en el otro lado. Vamos a cerrar los últimos dos abanicos para que no se nos salga el rollo de papel. Ya les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Vamos a poner así los dos abanicos en las esquinas. Y vamos a agarrar el hilo del lado de allá y el del lado de acá y los vamos a unir así de esta manera. Con puntos deslizados. Solamente puntos deslizados. Y lo vamos a cerrar hasta este lado. En el otro lado vamos a unir el hilo y vamos a cerrar también el de la esquina. Una vez hayamos cosido, miren los dos abanicos de los lados. Así nos quedó. Por aquí será por donde saldrá la hoja de papel. Ahora que ya lo tengamos así, lo vamos a doblar bien parejo. Y vamos a usar un palito. Pueden usar el grueso que ustedes quieran. Lo van a meter de esta manera justo en la mitad y lo van a acomodar en la parte de arriba. Luego que lo tengan acomodado, de aquí van a amarrar su hilo de este color. Y van a tejer lo que sería una cinta o una cita. Y lo van a terminar sujetando del otro lado para poderlo colgar. Una vez lo agarremos aquí de la esquina, vamos a tejer 45 cadenas hacia arriba. De ahí vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En el número 10, ahí vamos a enganchar. Y vamos a hacer un punto bajo para armar lo que sería una argollita donde lo vamos a colgar. Y seguimos tejiendo otras 35 cadenas para amarrarlo en el otro extremo. Una vez terminado, miren, así nos quedó. El palito es para que quede fuerte de arriba. Ahora lo que vamos a hacer es decorarlo. Lo pueden decorar en un lado o en el centro o donde ustedes quieran. Si ustedes gustan tejer esta flor, les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción. Y si no, le pueden poner la que ustedes gusten. Y también unas hojitas como esta que también se las enseñé a tejer en otros videos. Y se las vamos a coser o se las podemos pegar con silicón caliente, con lo que ustedes gusten, en el centro o como les dije, si es su gusto, en un lado. Una vez terminada, así nos quedó. Ahora les voy a mostrar cómo se ve ya con el rollo de papel adentro. Este sería el resultado final. Miren, qué precioso se ve. Lo podemos combinar en muchos colores para decorar nuestra cocina, para regalar, para lo que ustedes quieran. Comentenme en qué les pareció la idea. Si les gustó, por favor no olviden suscribirse a mi canal, darle like y nos estaremos viendo en un próximo video.